Basto y generoso, el Grand Cherokee ofrece un apartado extensísimo. La posibilidad de la experiencia de audio, dependiendo de la versión, puede alcanzar hasta la disposición de 19 parlantes de alto rendimiento con amplificador de 825 watts. Llevarlo a modo deportivo o aprovechar la función de modo eco son algunas de las características de las versiones en que componen la extensa gama. Asimismo, podemos contar con un sunroof panorámico doble, mientras que el aire climatizado es para dos zonas, incluso con mandos independientes para el gusto de los pasajeros de la segunda fila. La entrada al Grand Cherokee se da por proximidad sin llave y el encendido es por botón de arranque, al tiempo que su portalón trasero, dependiendo de la versión, puede ser de accionamiento eléctrico. Ofrece el sistema de audio Uconnect 4 en app, con pantalla táctil de 7 y hasta 8,4 pulgadas, según la versión, con conectividad Apple CarPlay y Google Android Auto, que cuenta con navegación GPS, comando de voz integrado por Bluetooth y controles de audio montados en el volante. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!